¡Mi primera universidad! ¡Mi primera universidad! El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡un biberón! ¿Qué color debería usar para pintar un biberón? ¡Azul! ¡Azul! Hoy pintaré con azul. Y comenzaré pintando un biberón. ¡Sí! Hay alguien que necesita ese biberón. ¿Qué más puedo pintar con azul? ¡Ya sé! Una bonita pluma azul. ¡Las plumas dan cosquillas! ¡Puedo usar el azul para pintar un avión! ¡Vean esto! ¡Vuela, avioncito azul! ¿Saben qué más puedo pintar con azul? ¡Unos bellos ojos azules! ¡Son muy bonitos! ¡Hoy pinté con azul! ¡Hice un... ¡Un biberón azul! ¡Una pluma que cosquillea! ¡Un avión volador! ¡Y unos bellos ojos azules! Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con azul. ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Pity el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El naranja! ¡El amarillo! ¡El verde! ¡El azul! ¡Y el morado! ¡Adiós! ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color según lo que desee pintar! ¿Y qué te gustaría pintar? ¡Hoy me gustaría pintar... ¡Bloques! ¿Qué color debería usar para pintar bloques? ¡Morado! ¡Morado! ¡Hoy pintaré con morado! ¡Y comenzaré pintando bloques! ¡Vean qué alto se puede construir con estos bloques! ¿Qué más puedo? ¿Pintar con morado? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una sabrosa berenjena! ¡Las berenjenas son unos de mis vegetales favoritos! ¡Puedo usar el morado para pintar un botón! ¡Vean esto! ¡Un bonito botón! ¡Saben qué más puedo pintar con morado! ¡Un vestido de fiesta! ¡Un bello vestido morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hice unos... ...bonitos bloques para construir! ¡Una sabrosa berenjena! ¡Hoy! ¡Hoy pinté con morado! Un bello botón... ...y un hermoso vestido de fiesta! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con morado! Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos y a ti también. ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ...un hipocampo. ¿Qué color debería usar para pintar un hipocampo? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Hoy pintaré con naranja! ¡Y comenzaré pintando un hipocampo! ¡Un hipocampo naranja! ¡Vean cómo... nada! Ahora haré una brillante bandera... ...que ondula en el aire. Puedo usar el naranja para pintar una flor. ¡Vean esto! ¡Qué buen aroma tiene esta flor! ¿Saben qué más puedo pintar con naranja? ¡Pantalones! ¡Los pantalones naranjas son divertidos! ¡Hoy pinté con naranja! ¡Hice un... ...hipocampo naranja nadador... ...una bandera que ondula en el aire... ...una bandera que ondula en el aire... ...una flor que da un bonito perfume... ...y... ...unos pantalones divertidos! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con naranja! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Pity! ¡El pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el... ...rojo... ...el naranja... ...el amarillo... ...el verde... ...el azul... ...y... ...el... ...morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi... ...favorito? No tengo un color favorito. Me gustan... ...todos. Escojo el color... ...según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Mmm... ...hoy... ...me... ...gustaría pintar... ...una... ...oruga. ¿Qué color debería usar para pintar una peluda oruga? ¡Verde! 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 Hoy pintaré con verde... ...y comenzaré... ...pintando... ...una oruga. ¡Las orugas verdes peludas... ...me dan cosquillas! ¿Qué más puedo pintar con verde? ¡Ya sé! ¡Deliciosos guisantes! ¡Mmm! Estos son mis vegetales favoritos. ¡Los guisantes son... ...deliciosos y divertidos! ¡Puedo usar el verde... ...para pintar... ...bellas hojas! ¡Vean esto! ¡Vean las bellas hojas verdes! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Medias! ¡Para mantenerte calentito! Estas medias mantendrán calientes y cómodos tus piecitos. ¡Hoy pinté con verde! ¡Hice una... ...oruga verde y peluda... ...unos sabrosos guisantes... ...unas bellas hojas... ...y unas cómodas medias! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con verde! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! ¡Pinto colores! ¡Tengo esa virtud! ¡Hago milagros! ¡Naranja y azul! ¡Pilé el morado y en uvas pensé! ¡El verde me inspira y una forma pinté! ¡Pienso en la fresa! ¡La pinto bien roja! ¡El sol amarillo como algunas rosas! ¡Amo los colores y son lo mejor! ¡Te invito a jugar a pintar con colores! ¡Piti el pincel! ¡Hola! ¡Soy Piti! ¡El pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el... ...rojo... ...el naranja... ...el amarillo... ...el verde... ...el azul... ...y el morado! ¿Cuál es tu color favorito, Piti? Muy bien. ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! Escojo... ...el color... ...según lo que desee pintar ese día. ¿Y qué te gustaría pintar? Yo pienso que hoy me gustaría pintar... ¡Una linda mariposa! ¿Qué color debería usar para... ...pintar a la señora mariposa? ¡El naranja! ¡Naranja! Bien. Hoy pintaré con naranja... ...y comenzaré... ...pintando una mariposa. ¡Miren cómo vuela esta hermosa mariposa! ¡Adiós, Piti! ¿Qué más puedo pintar? ¡Con naranja! ¡Ya sé! ¡Una zanahoria! ¡Miren qué naranja y crujiente se la ve! ¡Miren! ¡Wow! ¡Esa zanahoria estuvo... ...realmente deliciosa! ¡Y muy, muy crujiente! Puedo usar el naranja... ...para pintar... ...unas pantuflas... ...también. ¡Vean esto! ¡Naranjas y suaves... ...para caminar muy cómodos! ¡Mmm! 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 ¿Y qué más puedo pintar con el color naranja? ¡Mmm! ¡Un balón saltarín! ¡Mmm! 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 Hoy yo pinté con naranja. Hice una hermosa mariposa naranja y súper voladora. Una zanahoria crujiente, unas cómodas pantuflas y un increíble balón muy saltarín. Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con naranja. Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos. ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como... el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡Una jirafa! ¿Qué color debería usar para pintar una jirafa? ¡Amarillo! Hoy pintaré con amarillo. Y comenzaré pintando una jirafa. ¡A esta jirafa le gusta bailar! ¿Qué más puedo pintar con amarillo? ¡Ya sé! ¡Un delicioso y sabroso queso! ¡El queso es mi comida favorita! ¡El queso es una sabrosa comida! ¡Puedo usar el amarillo para pintar estrellas! ¡Vean esto! ¡Brillantes estrellas! ¡Qué titila! ¡Qué titila! ¿Saben qué más puedo pintar con amarillo? ¡Un patito de goma! ¡Y me lo puedo llevar a la bañera! ¡Qué titila! Hoy pinté con amarillo. ¡Hice una jirafa danzarina! Un sabroso queso Unas brillantes estrellas Y un patito de goma para el baño Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con amarillo Pintar colores me hace muy bien Me gustan todos y a ti también Adiós Hola, soy Pity el pincel Me encanta pintar usando diferentes colores como El rojo El naranja El amarillo El verde El azul Y el morado ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito Me gustan todos Escojo el color según lo que desee pintar ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar Una rana ¿Qué color debería usar para pintar una rana? ¡Verde! ¡Verde! Hoy pintaré con verde Y comenzaré pintando una rana Una rana saltarina ¿Qué más puedo pintar con verde? ¡Ya sé! Una deliciosa lechuga Es buena para hacer una ensalada ¡Qué deliciosa! Puedo usar el verde Para pintar un lagarto ¡Vean esto! ¡Vean qué grande y verde es! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Un saltamontes! Ellos saltan igual Que las ranas Hoy pinté con verde Hice una Rana saltarina Una sabrosa lechuga Un gran lagarto verde Y Un saltamontes saltarín Apuesto A que hallarás más cosas Para pintar con verde Pintar colores Me hace muy bien Me gustan todos ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity El pincel Me encanta Pintar usando diferentes colores Colores como El rojo El naranja El amarillo El verde El azul Y El morado ¿Cuál es tu color favorito Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito Me gustan Todos Escojo el color Según lo que desee pintar ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar Un auto ¿Qué color debería usar para pintar mi auto? ¡Rojo! ¡Rojo! Hoy pintaré con rojo Y comenzaré pintando Un Rápido Auto ¡Vean cómo salgo! ¡Room! ¡Room! ¿Qué más puedo pintar con rojo? ¡Ya sé! Una deliciosa y fresca manzana ¡Qué sabrosa se ve! ¡Se acabaron! Son frutas Muy ricas Puedo usar el rojo Para pintar una pelota saltarina ¡Vean esto! ¡Vean la pelota! ¿Saben qué más puedo pintar con rojo? Una útil mochila En la mochila hay un anotador Una lapicera Y un libro rojo ¡Qué divertido! Hoy pinté con rojo Hice un Rápido auto color rojo Que hace ¡Room! ¡Room! Una sabrosa Manzana Una pelota saltarina Y también Una útil mochila roja Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con rojo Pintar colores me hace muy bien Me gustan todos Y... ¿A ti también? ¡Adiós! Mi primera universidad Mi primera universidad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!